Hola, les habla Luis Carlos González, alcalde del municipio de La Partada. Hoy quiero invitarlos para que cada uno de nosotros nos cuidemos. Es responsabilidad de cada persona prevenir este virus en el municipio. En cada quien está la responsabilidad de cuidarnos. Tenemos que cuidarnos nosotros, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a los demás y a los que no se cuidan tan bien. En el municipio de La Partada hemos hecho acciones a través de la Secretaría de Salud para prevenir este virus en nuestro municipio. Ya tenemos hasta el día de hoy dos casos y un tercer caso de una señora fallecida que lo reportaron desde el municipio de Montelíbano. Los invito a que tengamos el distanciamiento de las personas, a que cada uno nos cuidemos por nuestro beneficio, por el beneficio de nuestra comunidad. A raíz de dos casos positivos que se han presentado en el municipio de La Partada, dos adultos mayores de 59 años de edad, una persona fallecida también de 58 años de edad que fue cargada en el municipio de Montelíbano. Esta persona presentaba síntomas respiratorios y fue atendida en el hospital de Montelíbano. Y fue notificado acá en el municipio de La Partada. Quiero hacerle un llamado a toda la comunidad apartadense. Decirle, a raíz de que hemos venido haciendo unos cercos epidemiológicos a las personas que tuvieron contacto con las personas positivas con COVID, seamos un poquito más tolerantes y un poquito responsables. Que muchas personas comienzan es a divulgar y malinformar a las personas que tuvieron contacto con estas personas. Usted sabe, tenemos que ser solidarios con las personas. Tenemos que respetar. Tenemos que respetar la vida de las demás personas. ¿Por qué? Porque esto se presta para muchas cosas. Esto prácticamente tiene un proceso penal. Es una persona que comienza a difamar cosas de otras personas. Esto es confidencial. Por eso quiero hacer un llamado a toda la comunidad. Que tengamos el autocuidado. Cuando nos traslademos a las plazas de mercado, tratemos de tener menos tiempo en estos recorridos que hacemos. Siempre que salgamos de la casa, utilicemos el tapabocas. Usemos también el lavado de manos constantemente, cada tres horas. Utilizar gel y alcohol. Y utilizar todas las medidas. Esto con el fin de evitar propagación en el municipio de La Pastada. A raíz de esto, hemos venido realizando actividades de prevención. Contamos con dos puestos de control. Uno en la vía Caucasia, frente a la estación de policía. Tenemos otro puesto de control, la vía Yapel. Esto con el fin de autocuidado. Quiero también decirle a la comunidad que a partir del día de mañana estaremos realizando pruebas aleatorias con las EPS. Los invito a que también se vinculen a estas actividades. Esto es por el bien de cada uno de todos nosotros, de nuestra familia. En especial de las personas adultas, de los niños. Que son los más propensos a infectarse con este virus. Por eso los invito a que todos nos unamos y trabajemos en unión. Muchas gracias.